Hey, Roshan! Si tú lo dejas, yo la dejo, yo la dejo, si tú lo dejas, yo la dejo, si tú lo sabes porque tengo una baby, si tú me haces lo mismo, no sé porque yo no puedo, si tú lo dejas, entonces yo ella la dejo, lo que es igual no es ventaja, entonces voy a perder yo, yo el más pendejo, qué bonito te quedó, eso que tú quieres mami, tienes que salir, pero de los dos, no, todo depende de mí, también depende de ti, cuando tú estés real y lista ya pa' darle paso tú me llamo y yo también la dejo, yo la dejo, si tú lo dejas, yo la dejo, si tú lo dejas, yo la dejo, pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer, si tú lo dejas, yo la dejo, yo la dejo, yo no soy envidioso, pero te veo con él y me pongo celoso, dile que tú eres la que quiere, que yo nunca te acoso, sé que lo que hacemos es peligroso, siempre chingamos arrebatado, viendo todo borroso, ese billy, préndelo, tú no, yo déjalo, pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer, si tú lo dejas, yo la dejo, yo la dejo, yo la dejo, pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer, si tú lo dejas, yo la dejo, yo la dejo, yo la dejo, si tú lo dejas, yo la dejo, yo la dejo, ella quiere café negro por la mañana, she gon' bless me with it, see my sweat, I hit the nana, run away.